ah hola hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de immanuel así que empezamos bueno gente como ven ya tenemos un aro de luz vale y que esto se usa en tiktok a youtube también que lo vamos a usar pero pero vamos a empezar el vídeo así que os voy a enseñar el montaje que tengo montado o que está un poco ríjido mira muñeca y tú sabes cómo suena el reloj no enséñame he asustado ee 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 os he pillado ahí bueno como ven es que no se que atercieros así tengo superpoderes voy a traer la pantalla grande que pone youtube y mi canal de youtube veis 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 tenemos una cosa nueva pero para que se vea esto vamos a apagar todo youtube imanol talle guay ee mola ay ay que me caigo lo han visto ya no ese es una tablita que le llamo yo la tablita cuadrada donde pone mi nombre y mi apellido del canal de youtube bueno gente y hasta aquí aunque ya sé que ha sido muy corto el vídeo vale porque no he tenido más ideas para montar pero bueno ya han visto más o menos sus casitas ahí dentro que no se iban a esperar pero bueno uuuy que pudo bien y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse comenten denle like y yo me voy pero no me voy siempre de caminata y adiós esta vez me voy por las escaleras mágicas ah ahí están adiós suscríbanse no lo olviden adiós me caigo estoy bien estoy bien ya me ha llegado al suelo ala ya ¡Suscríbete al canal!